Give me fuel, give me fire, give me that what I desire Turn on the phone 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 and you are going to play Turn it on the phone Hoy son las finales, quiero aprovechar el espacio para agradecer a nuestros auspiciadores de Impacto Producciones, Don de Javier, Sanguchería, Librería Atacama, y gracias a la Municipalidad de Calderas, a la Ilustre Municipalidad, por patrocinar todo esto, nos prestó el estadio, el alojamiento, en un camping donde se armó un campamento para que todos los jugadores se queden ahí. La verdad es que la hemos pasado bien, nos dieron alojamiento, pero la verdad no hubiese gustado que hubiesen más equipos, más competencias, pero ojalá que sea algo que se pueda mejorar después de la primera versión. Muy bien, yo creo que fue harto el apoyo y toda la organización completa fue perfecta. Y una experiencia nueva y queda en el recuerdo. Me parece súper buena la iniciativa que hayan vuelto a hacerse acá en esta zona, en esta región, y sobre todo que no hayan incluido a las mujeres, aparte nosotros vinimos con el club de OVN, entonces se hace más entretenido. Idealmente hubiera sido que vinieran más mujeres a jugar acá, así que esperamos que de aquí en adelante esto salga mucho mejor, y vengan más equipos a participar porque hasta el momento ha sido todo buenísimo. Nos vamos a revisar primero lo que fue la serie juvenil, también femenina, del 7D Caldera, en lo que era la serie juvenil masculino. Estaba el equipo de Salis, también Aruba, y también llegaban hasta la tercera región el equipo de Carneros. Se jugaron todos contra todos en dos días de competencia, donde fueron los muchachos de Carneros los que dominaron gran parte de la competencia. Ya vamos a ver qué ocurrió con la serie femenina. Aquí estamos viendo ya uno de los partidos de la serie juvenil, que se dieron con alta intensidad, los muchachos enfrentando el calor de Caldera, pero jugando buen rugby ahí en ese césped que se ve en buen estado en la tercera región. Llegaba ahí el try para los muchachos de Aruba. Y ya en la serie femenina participaban Garumas y Panteras, Garumas de Antofagasta, Panteras de la Serena, dos protagonistas permanentes del rugby femenino, y también el equipo de Invitación 7. Aquí las muchachas de Panteras, que abrían el marcador frente al elenco de Invitación 7, y que no tendrían mayores inconvenientes en quedarse con aquel partido. Y que estamos viendo ya otro ataque de las serenenses, que iba moviendo la pelota hasta encontrar el espacio, y después irse en velocidad para anotar. Y anotar, bien digo, una nueva anotación, un nuevo try para las chicas de Panteras. Seguimos viendo más de lo que fue la serie juvenil, carneros con Aruba, carneros recordemos de la cuarta región también, que llegaban, un equipo que se desempeña bien en los torneos de verano, el equipo de carneros. Ya vamos a estar viendo también a los protagonistas de la cuarta región, que participaron en la serie adulta. Aquí vamos a ver un nuevo ataque de los serenenses, que, como lo habíamos dicho anteriormente, dominaron gran parte de los partidos, solamente perdieron un duelo frente a los muchachos de Salis de Copiapó, y ahí llega un nuevo try para los de carneros. Ahora, el encuentro entre Garumas e Invitación 7. Garumas, recordemos, hace no poco tiempo atrás, que se disputaba el primer lugar del rugby femenino con Star Transés, y también con las chicas de en ese momento Sporting. Y aquí estamos viendo ya como las antofagastinas ya iban abriendo el marcador de este compromiso frente al equipo de Invitación 7. Un equipo conformado por chicas de la zona que están desarrollando el rugby, están en sus primeros pasos, y esperamos poder ver a estas muchachas más adelante en otras competencias. Garumas no tendría mayores complicaciones para quedarse con este duelo frente a Invitación 7. El choque que definiría todo en la serie juvenil, Salis frente a carneros. Salis había ganado en el primer día de competencia, y aquí se ponían en ventaja los copiapinos, pero carneros lograría dar vuelta al marcador, quedarse con este compromiso, y por el sistema de puntuación, con puntos bonus, tries anotados, etc., serían los serenenses los que se quedaban con el título. Y aquí el choque de titanes entre Garumas y Panteras, en la definición también de lo que era la serie femenina, un partido muy apretado, que fue de ida y vuelta, con notaciones para ambos equipos. Aquí estamos viendo un penal que va a jugar rápidamente el equipo de Panteras. Estaba mal posicionada la defensa de Garumas, e iba a llegar el try para las serenenses, y luego Garumas también tendría sus oportunidades. Aquí estamos viendo un ataque de las antofagastinas, que abren hacia la izquierda, aprovechando que había pocas jugadoras de Panteras para defender la velocidad, y llegaba el try para las chicas de antofagasta. Empatarían este compromiso a 40, pero serían las chicas de Panteras que se quedarían con el trofeo de la serie femenina por anotaciones y también los puntos bonus. Ya nos vamos a ir a revisar qué ocurrió en la serie masculina, de 8 equipos en 2 días de competencia. Vamos a ir ya de inmediato entonces a revisar qué ocurrió con los varones en Caldera. Muy buena organización, nos hemos encontrado con un muy buen nivel. Hay que nombrar al equipo de seminario, es impresionante lo que han mejorado y cómo han desarrollado el campeonato. También gracias a la gente que nos invitó y seguir disfrutando porque el CEDEN es una fiesta y así hay que vivirlo. El CEDEN está súper entretenido, es un lindo sector, lindas playas. Está bien la organización, va a ser el primero que se den de cancha porque este era en realidad el CEDEN de Bahía, pero está lindo el campeonato y esperemos que en una próxima ocasión hayan más equipos y está bueno el nivel igual. Así que está bueno. En Copiapó hoy en la región, el rugby tiene poco roce, poco movimiento y que se inviten equipos de afuera, como carneros, como seminarios, que son equipos fuertes de la cuarta región, es algo muy bueno porque aporta, nos da roce, hace que esté más presente esta región, que se tome más en cuenta y que suba el nivel de rugby que hay en este lugar porque siempre está muy alto el nivel en Arica, Antofagasta y siempre se salta en esta región y siguen con Serena, Viña. Y que se hagan estas instancias de estos campeonatos, de estos CEDEN, es algo muy importante para nosotros, para mí y para mi club personalmente, que son pocas las instancias que tenemos durante el año para jugar y estas son las que tenemos que aprovechar y sacar todo el provecho y aprender y ir mejorando. Me hable, me ha parecido excelente, una buena organización, buen rugby, ¿sabes esto? Equipos bien competitivos, ¿sabes esto? Como te decía, una buena organización, eso es lo importante, venir a divertirse, pasarlo bien y sobre todo, jugar rugby porque es lo que me apasiona. Nos vamos a revisar entonces la etapa de semifinales de lo que fue la competencia de adultos, el primer choque entre Boca Seca y el elenco de Arúa de Antofagasta, ambos equipos de la Universidad de Antofagasta y sería triunfo para los de Boca Seca, el equipo tal vez un poquito más joven dentro de estos 12 combinados antofagastinos, ahí había un penal, va a llegar el try con triunfo para Boca Seca entonces de 45 a 5 que llegaría entonces a la final de plata y Arúa tendría que enfrentar la final de bronce frente al ganador del choque entre Carneros y HW, Carneros de La Serena, ahí quedaba disponible el balón, muy inteligente el jugador de La Serena que entrega el tiro a su compañero y empieza a sacar ventajas el equipo de Carneros para ir doblegando a los antofagastinos de HW también un combinado de varios jugadores de allá de Antofagasta ya estamos en el segundo tiempo habría más opciones para que Carneros sacara ventaja en esta semifinal de plata donde obviamente los equipos siempre quieren perder la patada hacia el fondo tratando de ganar en velocidad o por último hacer complicada la defensa de HW pero llegaba Carneros y anotaba un nuevo try luego HW tendría alguna oportunidad aquí en el scrum que lo va a ganar la toma ahí un conocido del rugby chileno Aldo Cornejo que está viviendo en Antofagasta llegaría el try ahí con una jugada algo antideportiva del jugador de Carneros pero triunfo para los cernenses por 35 a 10 ya con las semifinales de oro perros de copia por el equipo que hacía de local en este torneo frente a Seminario de la Serena donde Seminario sería el protagonista de este compromiso no tendría mayores complicaciones ahí robaban de inmediato el balón y ya se ponían en ventaja los serenenses que se mantienen permanentemente en competencia durante casi todo el verano no por nada han tenido en los últimos 10 años un gran avance en el rugby ganaron los torneos de la quinta región ahora están ya cumpliendo los torneos de resolución de rugby de Santiago como así también han tenido buena participación en los torneos organizados por Perú Chill Kick atrás y los botes además favorecían a los muchachos de Seminario de la Serena va a llegar el nuevo try para los verdes y blanco en esta oportunidad los perros que ocupaban su tradicional camiseta negra con vivos verdes y amarillos ahí va a salir disparado el balón a favor de los serenenses que de inmediato la empiezan a mover para tratar de encontrar algún tipo de espacio hacia afuera vuelven hacia adentro fallan los tacles por parte de los copiapinos y 32 a 0 entonces ya lo decíamos el triunfo para Seminario Conciliar que se instalaba entonces en la final de oro del Seven de Caldera y en la otra final San Bartolomé se encontraba a Universitarios ahí los muchachos de Bartolo y querían que la final del Seven de Caldera fuera exclusivamente el equipo de la cuarta región y aquí va a quedar el primer try de San Bartolomé que tuvo también un gran torneo y que tampoco tendría mayores aspiraciones para quedarse con este compromiso que llegaba ahí el primer try para los de San Bartolomé los muchachos que le complicaron algo en el primer tiempo las acciones a San Bartolomé con la pelota pero tampoco podían avanzar mucho y San Bartolomé que tenía una defensa muy bien parada impedían a Universitarios que pudieran acotar de atacar ahí con buenos tacles la pelota quedaba viva y el Universitario se la va a mantener pero San Bartolomé ya le metía presión y le hacía imposible a los de la camiseta amarilla tratar de ir en ataque a pesar de tener el balón por varios minutos de ahí el despeje para tratar de sacarse algo de presión de encima ya en el segundo tiempo de esta segunda semifinal San Bartolomé que desde atrás va a tratar de atacar algo solo el serenense se veía ahí complicado pero había no compa para ambos lados y triunfo final para San Bartolomé por 45 se enfrentaría entonces en la final de oro a Seminario Conciliar todo eso ya lo vamos a estar viendo en el próximo compacto de nuestro capítulo de hoy La verdad ha sido una bonita experiencia ha sido bueno estar aquí compartiendo con los demás equipos hay un bien competitivo rugby fuerte lo que lo que mejora también el rugby en Chile muchas veces solamente se centra en Santiago en Viña del Mar y el rugby es más que eso tenemos en el norte en la Serena buen nivel mira bastante entretenido nosotros habíamos venido al CEN de ahí a Inglesa y se jugaba en la arena pero nos gusta más jugar en Pasto así que por eso estamos bueno felices de estar acá contentos vinimos en familia a disfrutar de lo que queda el verano y aprovechar de hacer club estar acampando con los amigos y jugando al rugby que es lo que nos gusta ha sido excelente un gran campeonato de excelente nivel muy entretenido competitivo también mira de partida muy buena la organización que bueno que hayan venido harto de equipo que se hayan motivado gente desde Antofagasta hasta la Serena el nivel está buenísimo está súper bueno lo bueno nosotros estamos súper contentos ya que vinimos sin ninguna expectativa somos un equipo que se ha formado hace poco y en realidad nos ha ido bien ganamos los tres partidos de la primera fase y en general estamos súper compactos súper motivados y con ganas de ganar este CEN nos vamos a revisar lo que ocurrió con la copa de bronce entre HW y el equipo de Aruba donde HW tendría más opciones en este partido que lo que había ocurrido en el resto del torneo ya algo más afetados el equipo de Aruba algo cansados ya con los dos días de competencia ahí va a llegar el primer try para los muchachos de HW equipos todos de Antofagasta que llegaban hasta Caldera y sería ahí el dominador de las secciones HW ya veíamos un nuevo try empezaban entonces a quedarse con la corona de la copa de bronce Aruba que no tenía opciones de ataque tratando de frenar los embates de HW que jugaba hacia afuera hacia la bandera y llegaba ya un nuevo try para los celestes que vamos a ver también que recuperaban rápidamente la ovalada 4 tries solamente en el primer tiempo para ir estructurando una holgada victoria en esta definición del bronce Aruba que ya estaban cansados agregamos una nueva recuperación por parte del equipo de HW y se quedaba ahí con un nuevo try ya la copa de bronce era definitivamente de ellos amplia diferencia ustedes pueden ver estamos viendo las conquistas los tries de esta final de bronce entre HW y Aruba y HW que llegaba con ya el sexto try de esta final de bronce no había mucho más que hacer en este compromiso triunfo para HW y vamos a ver que ocurrió en la definición por la plata entre carneros y boca seca carneros ahí con la recepción vamos a ver que tienen un line juegan hacia afuera tratando de encontrar algún espacio carneros con la buena defensa viene el apoyo por parte de los muchachos de boca seca que quedaban ahí con un penal por el nocon y el compañero estaba por delante carneros ahora con la oportunidad de ataque la perdían ahí a 5 metros solamente del ingol de los muchachos de boca seca un partido que tuvo mucho nerviosismo por lo que podemos ver carneros que ya se manejaba mejor transcurrido el primer tiempo boca seca con la defensa quedaba disponible el balón pero muy bien los muchachos de boca seca que impedían el try por parte del elenco de carneros ya estamos todavía en el primer tiempo vamos a ver alguna oportunidad más por parte de boca seca que movía hacia afuera carneros defendiéndose quedaba ahí el balón se mueve de nuevo hacia adentro con poco espacio para poder moverse el equipo de boca seca pero ahora trataban de encontrar velocidad carneros bien defendido y ahí para ti para mí de cierta manera en jerga futbolística llegaba el try para el equipo de boca seca y ahora ya estamos en el segundo tiempo carneros que quería quedarse con la copa de plata iba a tener su oportunidad también que el equipo de boca seca defendiéndose no pueden derribar ahí al jugador de carneros que sigue con el balón casi casi que se la capturan mueven ahora hacia la izquierda tratando de ir a la bandera y conquistar el try nuevamente hacia adentro apoyaba ahí el balón la cosa estaba entretenida triunfo para el equipo de boca seca y nosotros ya vamos a ver que ocurrió con el tercer lugar y la final y nos vamos con lo último que nos quedaba la definición ya por el tercer y cuarto lugar y ahí veremos que ocurrió con la final de oro perros de copiapó con universitarios los locales con las primeras opciones de ataque ya dentro de la 22 del equipo de universitario que recuperaba el balón luego la perdían perros de copiapó que recuperaba otra vez el balón se iban prestando la pelota a los equipos y llegaba el primer try para los de copiapó que se ponían en ventaja un universitario con un penal que empieza desde la mitad de cancha y penetra muy bien ahí el jugador de camiseta amarilla el apoyo hacia el centro eran dos contra uno y eso significa en la mayoría de los casos try para el que va atacando se va tomando algunos segundos ya obviamente el cansancio de dos días de competencia y nos vamos al segundo tiempo perros de copiapó que se quería quedar con el tercer lugar de esta competencia que organizan ellos generalmente lo hacían en Bahía Inglesa ahora nos trasladamos a Caldera tratando de encontrar algún espacio ahora el salteo hacia la bandera que iba a llegar a ser try para los muchachos de los perros de copiapó que en el segundo tiempo tendrían algunas más opciones de ataque había penal en ese rack se va a buscar el penal a los postes tiene que ser de drop como dicen las reglas del rugby reducido y eran tres puntos más para el equipo de copiapó que ya empezaba a generar algún tipo de distancia empiezan a mover la pelota universitario que seguía defendiéndose ahí ya cerca de sus 22 había penal y otra vez iba a sumar el equipo de perros de copiapó iba a aprovechar las oportunidades que se le presentaran y se quedaba entonces con el tercer lugar del 7 de Caldera y la gran final de oro entre equipos de la cuarta región San Bartolomé y seminario conciliar veamos que ocurrió Scrum para el equipo de San Bartolomé seminario que empieza a generar algún tipo de expresión la toman atrás pero era un rebote favorable para el equipo de San Bartolomé será esto try vamos a ver que ocurre era anulado primero el balón al parecer así es salida 22 el equipo de seminario conciliar que se había complicado en los primeros minutos buena presión por parte de San Bartolomé pero seminario que mantenía viva la pelota y trataba de moverla de un lugar a otro dentro de la cancha y encontraban el espacio para el ataque buscar la bandera y que llegara el primer try a favor del equipo de seminario conciliar San Bartolomé con la chance de partir desde atrás prácticamente ahí de rifaban la pelota e iba a llegar una nueva anotación para el equipo de seminario el segundo try de esta final de oro que empezaban a generar algún tipo de distancia y seguimos en el primer tiempo tenemos más opciones para seminario San Bartolomé que ya empezaba a tener espacios abiertos en su defensa y seminario conciliar que ya anotaba su tercer ensayo de esta final de oro y empezaba a imponerse sobre su tradicional rival de la cuarta región ya estamos en el segundo tiempo San Bartolomé que seguía buscando sus opciones pero el seminario conciliar que estaba mejor preparado físicamente y ahí vamos a ver muy buena movilidad el salteo hacia afuera ya queda prácticamente sin defensores de San Bartolomé el cuarto try para seminario conciliar y esto ya estaba prácticamente definido quedaban todavía algunos minutos de juego San Bartolomé con el ataque ahora el penal para tratar de mover hacia adelante se está pidiendo los 10 metros ahora si se va a jugar el penal por el centro de la cancha se vuelve hacia afuera fallan los tackles por parte de seminario pero eso cae y el jugador de San Bartolomé llega al tackle se va a formar el rack la recupera el equipo de seminario pero con penal y luego eso significaría que un try para el equipo de San Bartolomé y vamos a ver un nuevo ataque para los rojos que perdían la pelota seminario que estaba aún más atento en esta final de oro que ya la habían conquistado ya prácticamente no quedaba tiempo en el reloj un penal uno se juega rápidamente por parte del seminario que se quedan entonces con este 7 de Caldera los muchachos de la cuarta región y nosotros nos vamos con las entrevistas y por supuesto los esperamos la próxima semana con un nuevo capítulo de 100% rugby la próxima vez con un nuevo capítulo ¡Gracias! Un orgullo igual que haber salido campeona en la primera jornada de este campeonato y lo malo es que no hubieron tanto equipo, pero igual se puso todo el empeño y se jugó con todo así que súper contenta de haber sido campeona Súper bueno, en realidad nos sorprendió la cantidad de personas, todas las categorías que habían mujeres, juveniles, adultos, que vinieron del norte, del sur y igual hay gente que se ha sacrificado mucho para llegar acá y eso nos motiva más todavía entregamos siempre al 100% porque creemos que así le damos también el respeto que merecen todos los equipos muy felices, de verdad que sí Gracias por ver el video.